¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, vamos a jugar un poco hoy con Ceratul Antes que nada vamos a ver sus habilidades y talentos Y decir que estoy muy jodido de la garganta Así que si veis que en algún momento me callo Me notáis rara o timbre de voz o lo que sea Que es por eso A ver, Ceratul Empezamos por su rasgo Se hace invisible Ya está En este juego ya sabéis que los invisibles no son invisibles del todo Sino que dejan como una distorsión donde están Y se les puede ver y si les hace daño Pues se les va Se les ve que diga La Q Pues un tajo a su alrededor Bastante útil La W Es una skill, ¿no? Lanzas una bolita, relentiza y hace daño La E El saltito Que hace Maldito saltito Y sus dos ultis Esta no se suele usar casi nunca A lo mejor hago una partida con ella para que la veáis Pero no es gran cosa Simplemente cuando la activas Pues tienes más velocidad de ataque Y vas saltando, ¿no? Tu autoataque es como que pegas un blink ¿Vale? Es como si estuvieras tirando E autoataque, autoataque, autoataque Pero lo hace automáticamente Solo con el click Y esta es la buena Porque tiene millones de posibilidades Creas una esfera Y en esa esfera Todo el mundo se vuelve invulnerable Durante 5 segundos Afecta estructuras A bosses A tus compañeros A enemigos La puedes usar Para tirárselo a un boss Mientras llega a tu equipo Puedes meter al healer enemigo En la O intentar meter a 2 o 3 En la pompa Mientras reventáis al tank Y así podéis hacer un buen focus Para defenderte De un De un pusión muy grande Que os estén haciendo Tienen muchísimas Muchísimas Usos Y bueno Vamos a ver si le podemos dar Algún buen uso Y vamos para allá Bueno ya estamos aquí A ver Que os tengo que contar Primero estaréis viendo Aquí abajo un overlay Que está bastante chulo Además es de este mapa El problema es que Sobre todo por esta zona Y por aquí No cuadra bien Lo sé Pero bueno Es el que tengo Porque es que cambiaron El tamaño de estas cosas Y se ha descuadrado Un poco todo Pero cuando tenga uno mejor Os lo Os lo pondré Pero no sé Creo que así queda Más chulo ¿Verdad? Y bueno a ver Por aquí hay otro ceratul A ver que os cuente Que no me he puesto Ni siquiera un talento aún Porque os quería explicar Lo de los talentos A ver talentos Mucha gente Veréis que se coge Este Este Yo no lo recomiendo Para nada Simplemente hace que la Q Llegue más Cosa que no necesitamos A ver chicos ¿Me dejáis que Estoy explicando cosas? Ala Así que yo os recomiendo Este Parece una tontería Pero es útil Este o este Y yo me voy a coger Este Básicamente estos dos Para aguantar más Y este pues Para intentar Bustear más Vale El otro es una tontería Porque no nos aumenta El daño Solo nos aumenta El rango Somos un personaje melee Vamos a estar a melee Así que deberíamos Poder colarlo Mira, mira, mira Mira, mira Oh Está muerta Mira, ha fallado Uepa Vale, perfecto Ceratul es muy buen Roamer De hecho se debería Dedicar a roamear Toda la partida No es de estos personajes Que se quedan en una línea Y pusean No, él va de arriba Para abajo Aprovechándose De su invisibilidad Que es lo mejor Que tiene De hecho esa Sonia La puedo matar Si la engancho Uy, 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 uy Se está muerto Se está muerto Cuidado Que también me puede matar Allá a mí Y bueno Vienen los inmortales Pero yo me voy a ir Para base Porque quiero venir Full vida Y a ver si podemos cazar No soy el mejor Ceratul del mundo De hecho lo tengo Solo a nivel 3 Casi 4 Me lo compro hace poquito Y estoy ahora empezando con él Pero he dicho Venga, va Vamos a grabar algo ¿Por qué no? Y mucho poco Pues yo que sé Algo sé, ¿no? Así que yo Os daré los consejos Que pueda, chicos Y espero que os sean útiles A lo mejor me equivoco en cosas Hola Ceratul Estás muerto Volvemos a coger La invisibilidad Y vamos Por detrás 5 segunditos Y tengo mi mierda Mi W Vale, cuidado Opa A ver si me voy No Me han hecho studlock He sido demasiado greedy ahí Debería haber tirado antes La E Y por pegarle un autoataco más Me he muerto Porque me ha estuneado ETC Me ha estuneado Dos veces el diablo Y ya Pues que tengo mil de vidas ¿Sabes? Que hay lo que hay Aquí, aquí Varios Hay gente que se coge este Pero Si lo que buscamos Es boostear a full Este es el mejor Y de los críticos Este Para una build de autoataques Con la otra ulti Puede estar bien Este Si vamos muy fed Puede estar guay Y estos No me gustan Así Como mis consejos La mía Nos han napalizado, ¿no? Así en plan Hard A ver Uepa No me quiero comer daño Un par de autoataques más Y se moría ETC Oh Oh, casi lo mata a puntos O stitches para los amigos Debe tener una mierda de estas Y ya se debería morir Madre mía la hostia Cuanto odio Vale Está muerta Sí Yo también Yo también Toma Sí Buenísima El criticazo Que le he metido con esto A ver que voy Le está cogiéndose Él ¿Ves? Él aquí se ha cogido Lo de que se cura Eso no me parece La mejor Sinceramente Pero bueno Pero bueno Ya están Están saliendo cosillas Me gusta Me gusta Voy a ver si podemos Ayudar a Sylvanas Diablo Deberíamos ser capaces De matarlo Luego aquí a nivel 7 Nos vamos a coger esto Esto o esto Son los mejores Este no está mal Tampoco Lo de que la Q Hace más daño Madre mía Focu Estamos focuseando al tanque Pero bueno Es que Es el que está ya Y a punto de morirse Vale Perfecto Entonces Siempre esto ¿Por qué? Porque eso combina Con el talento Que hemos cogido Con este Entonces este Digamos que se acumulan Los porcentajes ¿No? Entonces al final El daño es mayor Digamos para atrás Tranquilamente De hecho me voy a montar Está Reynor Cogiendo el campamento De top Y a mi me quedan Unos segunditos Para poder coger esto Que tengo miedo De meterme ahí Con la poca vida Que tengo Porque es muy fácil Que me maten Puedo pegar así Críticos Desde fuera Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Cuidado con Diablo Que me puede desvelar Enseguida Uy Sonia Uy lo que he fallado ahí Lo que he fallado ahí No tiene nombre Vale Está Zeratul Por aquí El enemigo Cuidado Se va a salvar Darle Darle chicos Disculpadme Si hablo Más flojito De normal Que de normal Me he subido Bastante más El volumen del micro Pero es que son Las 5 de la mañana En mi casa Y como comprenderéis Si me pongo a hacer Mucho ruido A lo mejor Me cortan el cuello Ay Que justo Me cago en todo Míralo Está por ahí Se ha ido a la base Perfecto Hay que tener cuidado Hay que tener muy poquita vida Y Zeratul está viniendo Nos volvemos a meter En invisible Mira, míralo Mira dónde está Zeratul Estás por aquí Zeratul Lo sé Míralo Míralo Está ahí Qué justo Muerto Yo me muero Estaba sin mana Pero bueno Es decente Es decente A ver qué se ha cogido Él Se está haciendo una build Más de autoataques ¿No? Digamos que él es más De estar pegando varios autoataques Y yo soy más de un único autoataque ¡Bum! Muchísimo daño Porque como veis Esto hace que te meta un crítico Más luego otro 40% Es mucho mejor Esto es más boost Si os dais cuenta El criticazo que meto después de la Q No tiene nombre Aquí nos vamos a coger La prisión de vacío Por supuestísimo Luego a lo mejor Echamos otra partida Y os enseño A ver Cuidado Cuidado Y os enseño la otra ulti Para que la veáis Pero Ya os digo que esta Me parece Muchísimo Muchísimo mejor Mucho más útil Para el equipo Más polivalente Pero bueno Debrirse alguien a top Ya se va Stitches Vale Perfecto En este mapa siempre Uno arriba y uno abajo O sea Uno arriba y los demás con Me estoy expresando mal Uno Donde no esté el inmortal Y todos los demás Con el inmortal ¡Oh! Lo ha movido No me esperaba eso ¡Ah! No se muere Se muere Vale Le he dado Vale ¡Uff! Sí ¡Opa! ¡Opa! ¡Perfecto! Estoy viendo Para tirar la ulti ¡Ay! Lo he timeado mal He timeado mal Lo W Pero bueno Aún así Lo hemos matado También sirve para eso ¿No? Para hacer chases Mirad, mirad No sé si os estáis Dando cuenta El daño que hace Cuando pega Pero es Vamos Cuidado Vete Vale Yo me voy Para base Con todo mi amor ¡Uepa! Él se ha cogido Las altas sombras Exacto Realmente Si me hubiera cogido Ya el talento Me hubiera podido escapar Porque le habría Vuelto Le habría dado Otra vez a la Y habría vuelto Perdón Con mi equipo Pero bueno Os lo quería explicar Este no está mal Vale Pero es más Con la build Bien de Q O bien de autoataques A nosotros Nos interesa más esta Poder entrar Pan pegar Y salir Ya veis Él pues lo que he dicho Va a una build Mucho más de autoataque Mucho más de pim 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 Pero en realidad Esta acaba siendo más Más útil En mi opinión Vale Porque Ceratul No es un personaje De estar ahí En mitad Pegándose Esa build Te la puedes hacer Y con bastante buenos resultados Si tienes una bazura En tu equipo Por ejemplo Que te da muchísima velocidad Te ataque Te da escudo Te cura Te... Te da todo ¿No? Aquí volvemos atrás Para aprovechar Que podemos ir pegando Y tú estás muerto Ven juntos Hazte esto conmigo Hazte esto Tanto a Ceratul Como a Nova Y ya llegan Los inmortales Es difícil Estar siempre atento A donde están Los inmortales Madre mía Lo que estoy fallando Mierda No tiré A tiempo la ulti Ya os digo Yo Ceratul Pues tendré Cuatro partidas O cinco con él Estoy a ver Practicándolo A ver que tal Porque la verdad Es que el personaje Me gusta Le veo potencial Aquí Este está bastante bien Pero recordemos Lo que queremos Llevamos una build De coger a un tío Y boom Borrarlo Bustearlo En un momento Ay lo siento Mi garganta No es lo que era Aquellos preciosos Noventa Cuando era un recién nacido Como yo era Aquellos tiempos Pero bueno Tonterías aparte Si conseguimos Meter las dos W Y no manqueáis Como yo Pues Haréis mucho más daño Si manqueáis Como yo Pues manquearéis Como yo Y os podréis llevar A alguien Si acaso Por delante En plan Pues va Pero eso es mucho mejor A ver Pin Pin Mira Sacas mucho Mucho daño Está muy bien Luego las otras Pues lo de dejar Un Un proc No está mal Me ha saltado La otra encima Y me ha reventado La boca También es que Está Silvans Abajo Puseando Así que No estamos Todos Uy 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 No estuve atento Si yo gastara atento Le habría podido meter Dos W Y se habría muerto Conmigo Pero bueno Mi culpa Como ya digo Aún tengo que Mecanizarme Con las mecánicas Con mecanizarme Me refiero a que Cuando has jugado Mucho a un campeón Hay cosas que haces De por sí Solas Por ejemplo Yo últimamente Juego muchísimo A Lily He jugado muchísimo A A Illidan Por ejemplo Entonces por ejemplo Mi cerebro Mi cuerpo Ya Senseida Sabe cuando Tiene que tirar Una W Doble Está atento A esas cosas Con Lily Cuando ponerme El dragoncito Cosas así Con Ceratul Estoy un poco Estoy un poco En la pana Como aquel que dice Pero bueno Aún así Vamos 23-5 Creo que no está mal 25k de daño Not bad Estamos sacándole siempre Unk de daño Al otro Ceratul Así que bueno También es que Comparar Me ha tocado Un mal equipo No para ser Ceratul Porque ellos tienen Tres tanques Nosotros Nos faltaría Un healer Y ya seríamos Un equipo Más normalito Pero claro Como todo asesino Tu objetivo No es matar Tanques Es matar Gente Squeezy O por ejemplo Ese Ceratul Veis Ahora le he tirado Las dos W Bien Y el daño Ha sido Uf Cuidado 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 No tengo la ulti Para salvarte Me están buscando Adiós ¿Veis? Esto es oportunismo Pruduro Va a saltar Me han dado Con Qué cabrones Vale Está muerta Está muerta Está muerta Veis Otra vez he dado Las dos W Pues haces Muchísimo Muchísimo Daño Vale Voy a ayudar Aquí a Silvanitas Y me voy a ir Seguramente Más ahora Que vienen Los Inmortales Puntito rojo Que veis Es donde voy a volver Con la E Es interesante Saberlo Y vaqueo Quiero estar Full vida Para los Inmortales Voy a tener ulti Menos mal Que no me ha llegado A la maldición De Silvanas Porque si no Me cortaban el back De hecho Hasta nos podríamos Hacer esto Antes de los Inmortales Exacto Thral Thral me ha visto Thral es de los míos Dice Tú entiendes Hermano Pero hay que pasar De los pequeños Hay que ir a por este Venga Y ahora aquí A nivel 20 Es donde más dudo Entre dos cosas Que seguramente Voy a coger Lo de rebobinar Vale Para Lo que estamos buscando En toda la build Cuando shotear A un tío Pero la otra Aquí es que no Pues tiene cierta Utilidad ¿Ves? Aquí que hemos hecho Dejar A el equipo enemigo Separado Adiós Perfecto Nos hemos salvado Hemos tirado el rebobinar Así que hemos vuelto a tener Todas nuestras habilidades básicas La ulti no Nunca Recordarlo Pero bueno Es más burst Si antes podíamos meter Dos W Pues ahora podemos tirar Cuatro W Y dos Q El burst Es brutal O sea Ahora mismo Hasta los tanques Los puedo one shotear De 100 a 0 creo yo A diablo Que deberá tener Bueno ahora que acaba de morir No Pero deberá 6000 de vida Yo creo que fácilmente Podemos quitar En total Mirad Solo de un combo Lo que le he quitado Realmente yo aquí Lo único que estoy haciendo Es hacerle perder el tiempo Porque estaba atacando A nuestro inmortal Y cuanto menos daño le hagan Pues Todo eso es escudo Que ganamos Vale A uno Uno se debería quedar aquí abajo Y no debería ser yo Que es lo que parece Que va a pasar Porque yo pusear Puseo bastante mal Todo hay que decirlo Así que me voy a ir Con mi equipo Y ya está Bueno realmente Miento Al nivel en el que estamos Renta más Muchísimo más Agruparnos Los 5 Además le sacamos un nivel Ellos no tienen aún El talento de nivel 20 Esto ha sido fallo mío Perfecto Veis aquí le estamos Estamos haciendo que pierda Un poco el tiempo Fallé Pero se va a morir igualmente Perfecto Veis ha venido Zeratula a ayudar Le meto en la ult Y ya está Que puede hacer Zeratula Porque no estoy llevando yo el daño Ah Que horrible Tampoco tengo mana Mana Pero bueno Mirad Ah También le podemos tirar esto Al núcleo Y ya está ganada Perfecto Bueno Vamos a buscar la siguiente ¿No? Me encanta Mirad Una puta Dos putas motosierras Que son legendarias Y una Puta gominola Me encanta El final de este mapa Lo adoro Y bueno Estamos aquí otra vez Vamos a matar al Goblin No te escapes Cabrón Ven aquí Ven aquí Maldito No huyas Ven aquí Bueno chicos Ahora vamos a probar La otra build Que a mi no me gusta Sinceramente Pero Para que la veáis Como funciona y tal Vamos a hacer una build Pues básicamente Una parecida A la que llevaba El otro ceratul De la partida anterior Muy centrada en autoataques En curarnos A mi no me gusta Ya os digo Pero bueno Os la voy a enseñar Y vais a poder ver Como la otra Es bastante más útil Sobre todo es que Esa ulti La prisión del vacío Es una Cerdada de ulti Este mapa es nuevo Así que a lo mejor Hay gente que no lo conoce Como veis Es muy parecido Al templo celeste La disposición Aparte muy mal Nos ha tocado el match O sea Uepa El equipo tenemos Nova y ceratul O lo hacemos muy bien O esto puede salir Muy 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 mal Uepa Ellos también tienen ceratul Obviamente Ellos tienen tanque Nosotros No tenemos ningún tanque O sea Ya empezamos Bastante mal Pero bueno Se intentará Como decía La instrucción Es bastante parecida Al templo celeste Tres calles Tres santuarios Pero sin embargo Aquí solo se activa Un santuario a la vez Y en el santuario Lo tienes que activar Tú Manualmente Vale bien Y cuando lo activas Empiezan a spawnear bichos Y el primer equipo Que mata a 30 Consigue un boss Que el boss ese Está dopado A muerte el cabrón Yo cuando he cogido esto Lo habré cogido antes Sin querer Y hay tres tipos De bosses Uno que congela Básicamente son Boses con habilidades Del diablo Hay un boss Que congela Un boss Que pone Uepa Dale Me escapo Déjame Para allá Pesao Vale Vale se ha activado El de arriba Verdad Pues nada Voy para allá Como decía Un boss Que pone esferas De mierdas Congelantes Bien Si habréis jugado Al diablo Sabréis a cual Me refiero Otro que deja Rayitos arcanos En el suelo Y otro Y otro que dispara Morteros Vale lo cojo Lo chulo que tienen Es que los cabrones Saltan y stunean Como unos Mamonazos Y son bastante Meten un montón Ay si Creía que se moría Si le llego a tirar Vamos a poner esto Para curarnos Si le llego a tirar Con la E Lo mataba también Al ceratull Este mapa ceratull Tampoco es Gran cosa El cabrón Pero bueno Uff Eso ha dolido Me cojo lo de curar Porque luego Mira aquí está El otro ceratull Y yo sin mana No pasa nada Me escondo detrás De mi amiga Lo han cogido ellos Verdad Y ya estoy muerto No tengo mana Es que tenemos Muy mal equipo Para este mapa O sea Ni Bala Ni yo O sea Ni Bala Perdón Ni Nova Ni yo Servimos para limpiar Bien de manera Efectiva Ellos tienen Bastante Buen equipo Para el tema Tienen a Bala Tienen a Taikus A ETC A Gaslow Realmente menos Menos ceratull Todos los demás Limpian bastante bien Y son bastante buenos En este mapa Veis este ceratull Está yendo a la build De one shot Pero optado por el bloqueo Es una buena opción Eso es un poco a gustos Con el bloqueo Pues aguantas más También es verdad Venga Bala Confía en ti Bala Siempre Siempre que quiero decir Nova Digo vale Cuando quiero decir Bala Digo Nova Si a mi cabeza Tiene algún tipo De trauma mental O algo Que no, no puedo No puedo Al final voy a ser Disléxico Y no me he dado ni cuenta No debemos Jugar Oye tío Cuanta agresividad Yo solo quería ser Tu amigo Están cogiendo Campamentos Porque también tienen Buen equipo Para coger campamentos Murky también podría Realmente Opa Me muero Por no estar atento Venga Lo matáis Lo matáis Dale Murky Ahí estamos Bábeale la cara Y bueno Vamos a cogernos esto Evidentemente Realmente Todos son útiles ¿No? Un 30% También hay una build Que es todo a Q Que ya os lo enseñaré En otro vídeo Supongo Porque tres partidas Yo creo que ya se va A alargar demasiado Pero bueno Básicamente La Q tiene más alcance La Q hace más daño Cuando estás en invisible La Q deja un dot Que hace la mitad De su daño En el tiempo Hace más daño Luego un talento Que haces más daño Cuando estás en invisible Este debería morirse Plan muy hard En efecto Y al santuario Go to paya Sinceramente Veo muy complicado Ganar esta partida Chicos Simplemente por el equipo Y que la build Que estoy llevando yo Tampoco es La que más va a ayudar Y aquí yo solo No me puedo meter Porque solo me voy a morir Ups Estaba también Su ceratula Me mata Ves Él lleva Una build Bastante más Óptima En mi opinión Pero bueno No pasa nada Yo os la quiero enseñar Vamos a intentar Ganar esta partida Lo bueno es que Aquí tengo más objetivos Que puedo matar De hecho creo que Mi objetivo Debería ser Gaslow Bala y Taikus También están muy bien Pero si no les doy La W Están bien invisible Luego no los voy a poder matar Por el maldito dash Que tienen Y aquí viene Me va a saltar Si me pongo cerca Y me va a stunear Esto si explota Y me da Me congelo Y como si estuviese stuneado Bala también está Un poco pasando de todo Sinceramente Porque nunca Alguien ni ayudará Alguien ni ayudará Ay pero bueno Es la fauna local Que se le va a hacer Oye 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 Eh Eh Respect Respect for the reg Men Tía bala Hija mía Estás trolleando O que Que haces Pues nada Esto no lo hagáis Nunca La tía está ahí AFK en la botlane Sudando de los objetivos Sudando de todo Y esto en un juego En el que los objetivos Son tan importantes Y que El trabajo en equipo Es tan importante Es Condenas a tu equipo A morir Así de simple Bueno está ceratul Eh Está ceratul Una muy buena ulti Uf Uf Mierda Me he metido sin querer Porque soy gilipollas Mira Al final acaba saliendo bien No sé ni como Pero ha salido bien Perdonarme exitoso De vez en cuando Es que Estoy de verdad Como vivo en Valencia Está esto Que llueve Que no llueve Que hace calor Que hace frío Que Tu pene En bragas Y Tu cuerpo ya no sabe Ni que hacer Ni donde está Ni como sentirse Como Puta vidmania Lo que he fallado Hemos tenido daño suficiente Para matarla Pero lo que he fallado Ha sido para pegarme un tiro Es que es muy rápida La skillshot de este hombre Y eso es bueno En sí No es algo malo Pero estoy acostumbrado A skillshots más lentas Y una que están como Pichum Pues como que a mi cerebro Le cuesta Oye Vale está muerto Esto es malo Yo no escondazo Para que vea ahí ¿Veis? Eso es lo que hace la ulti Vas pegando saltitos Detrás de la peña Y bueno Para chasear Está muy bien ¿No? Si te dejan hacer daño de gratis Pues haces mucho daño de gratis Evidentemente Aquí yo siempre recomiendo Poder volver Pero Vamos a probar otro Para que veáis Que hay más opciones Y yo diría este Mmm Si Este viene muy bien Porque venimos En invisible En invisible Nos tiramos La ulti Y ganamos ese bufo Estaba en los templos Y no me he dado ni cuenta Estoy muy empanado ¿Veis? Con otro Zeratul Podría Adiós Murky, murky Céntrate en esto Estoy Aquí estoy tentando mucho La suerte Demasiado Y me voy a ir Ah Que cabrón Me ha visto Me ha visto Si no me llega a ver Mataba a su Zeratul Me ha visto Me ha visto Tío Ah Ha estado atento Hay gente que está muy empanada Y está a su lado Y no se entera Pero no Si, si El ETC este Está muy, muy, muy atento El mamonazo La nueva me ha ganado Daño Mira esto Esto Esta mierda Esta derrota Mira, mira, mira Yuu 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 Ale Tomar por culo En serio Me da un asco Mira Yuu 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 Te destruye la propia vida Los de mi equipo Tienen que estar pesando Este Zeratul De mierda Que hace con esa build Está loco Tiene algún problema mental Sus padres no le querían Uy Uy Bueno 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 Ah Estaba el otro Zeratul ahí Bueno Pongo al aire Pero veis Es que ese Es mucho más útil Este también ha sido un poco Yolo por mi parte Lo reconozco Pero es que No me siento cómodo Con este Zeratul O sea Con esta build No puedes Entrar y salir No puedes One-shotear a la gente Que es la gracia Entras y haces Pim, pim, pim Y sales Y te tienes que quedar Mucho tiempo a melee Y no No aguantas Entonces de hecho Tal vez Esto O esto sería mejor Con esta build Porque todo lo que sea Que este es un poquito más Es un poquito más de daño Que vas a hacer Y ahora que a nivel 6 Me cogeré esto Vamos a ir full Al igual que antes Hemos ido full daño Que realmente Lo único que he cogido Que no era de daño Ha sido lo de Volver atrás Pues ahora voy a ir Full daño también A ver Que sale Y a último nivel Pues con esto Dándome velocidad de ataque Esto dándome velocidad de ataque La ulti Que me va a dar Más velocidad de ataque Porque me la voy a mejorar A ver que tal Eso sí Mejorar la otra ulti Tampoco me parece Gran cosa Lo de tus aliados No se ven afectados Si la tiras bien Tampoco se van a ver afectados Pero bueno Es más situacional ¿No? Opa, opa Run to the hills Run for your life Eh Joder Que justo, eh Estoy todo el rato Con los ceratull Salta él Salto yo Tampoco si os soy sincero O sea ¿Cuánto rango cargas exactamente? Cuando te tiras la ulti O sea Vale Si cargas Evidentemente Si cargas Estás cogiendo más rango Con tus autoataques No es que tus autoataques Lleguen más Como si fueras un Distancia O un rango Pero Tienen más alcance Teórico Porque saltas Entonces si saltas Estás ganando alcance Pero cuánto alcance Es lo que no tengo claro Si os soy sincero También seguramente Madre mía Adiós murky Si jugase más esta build Pues tendría más clara Estas cosas ¿No? Pero Pero como no me gusta Y prácticamente Nunca la veo Y cada vez que he visto Un ceratul con esta build Normalmente ha perdido Que no No quiere decir Que no se pueda ganar Con esta build Pero la otra Simplemente es mucho Más eficaz De aquí a A Lima Esto pa' mi Vale Venga Todo el mundo A comer stun Venga Venga Es gratis Chicos No No Cuanto odio Dejadme Vivir Vale Que no cunda el pánico Chicos Me he salvado Y murky ha muerto Pero da igual Mira Si tiene ¿Dónde tiene su huevo? Madre mía Te lo van a reventar Murky Que lo sepas Y vuelvo a tener mi ulti Esto está ganado Chicos Bala Por favor ¿Quieres venir? Pareces un bot Hija mía Este tipo de personas Hay que reportarlas Evidentemente Ni me voy a poner A flamearla Ni nada Te ha tocado Con el subnormal En la partida de turno No te queda otra Que pues mira Aguantas Cuando finalice la partida Lo reportas Y ya está Si es que mira Ni siquiera ha tirado El primer fuerte Uepa Uf Uf De la que me he librado Pero no Mira Ella ahí Nos tiran el núcleo Pero ella Ahí Muy bien Muy bien Chicas Tirado el fuerte Y como esto es Y ya está No había otra Pero bueno Si Vamos a tener un poco Mala suerte Si nos ha juntado La build Que no me gusta Con la subnormal La de turno Pero aún así Yo os la enseño A lo mejor A alguien a quien le gusta También sé que No la he jugado Esta build Como debería jugarla Pero bueno Os pongo ahí Los talentos Para ir full daño Tampoco me parecen Los mejores Sinceramente Yo habría un mix mix Me pondría lo de regeneración Aquí ahora mismo Estaréis viendo Lo verle y que quedará fatal Pero bueno Mirad La misión que me han dado Dos con warcraft Perfecto Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio O capítulo O gameplay O lo que sea Hasta luego O O O O